¿Qué es la Cámara de Amparos de la Corte Suprema? ¿Qué es la Cámara de Amparos de la Corte Suprema? Hicieron cualquier tipo de maniobras que la historia será creo que la que los vaya a juzgar. Al final llegaron a esto que ya es una instancia extraordinaria y en la que de alguna manera está casi concluyendo el proceso. En mayo del 2017 el juez Maynor Moto lo que hizo fue que clausuró el proceso. Luego ellos plantearon una apelación, hablo de ellos, MP y CICIG. En esa apelación le ordenaron al juez Moto que definiera realmente la situación de nosotros. Él sobreseñó el proceso, luego ellos plantearon una apelación, cosas que son normales dentro de los procesos penales. La sala cuarta de la Corte de Apelaciones de alguna manera confirmó lo que el juez Moto había decidido de sobreseer el caso. Y de alguna manera en la confirmación existe la posibilidad de plantear lo que en el proceso ordinario, aunque entiendo yo, en lo poco que tengo de haber leído de leyes, que es un proceso, ya es una instancia extraordinaria, es el proceso de casación, que incluso tal vez recordar un poquito, una vez que usted me entrevistó y el fiscal Juan Francisco Sandoval decía que nosotros estábamos en etapa de intermedia. Y creo que fue la última declaración pública que hizo mi hermano, en donde le decía a Juan Francisco Sandoval que no creía que fuera tan inepto, de no saber que nosotros ya no estábamos en etapa de fase intermedia, sino que estábamos en etapa de casación. Ahí estaba por resolverse la casación, cosa que después de esa declaración, tal vez como al mes siguiente, se resolvió la casación en donde declaraban improcedente la casación del Ministerio Público y a esa casación es a la que ellos le interponen este amparo, que ya es una instancia extraordinaria. No es necesario ni es obligación interponerla, a menos que existiera una situación de agravio hacia las instituciones que deben de sentirse como agraviadas. Yo creo que en este caso no había ningún agravio hacia ninguna de ellas. Para nosotros todo lo que han ido haciendo ha sido para retrasar el proceso, porque como que si fueran niños berrinchudos de que no quieren terminar con lo que ya se siente como perdido. Y entonces lo que han hecho es como prolongarlo. Y de eso se ha tratado todo este tiempo, de prolongar y de prolongarlo. Y claramente la última resolución que dieron el viernes, que para mí ha sido muy emocionante, tal vez no en alegría, pero sí en noticia, porque era la resolución que queríamos escuchar o queríamos leer con Estuario, mi hermano, y ya no pudimos hacerlo juntos. Pero hasta el cielo va la resolución, sabiendo que la Corte declaró notoriamente improcedente. Es algo que no deberían ni siquiera de plantear siendo objetivo.